Yo no ando saliendo acá rato de mi casa, del trabajo para la casa. Soy así ya, soy viejito, ya cambié. Ya cambiaste. Cuando era joven, babosa, si salía demasiado y yo me juntaba con David cuando era la cuarentena. Me empecé a juntar con él y con Brian. ¿Y quién nos desfegaba? Ah, o sea que cuando fue la cuarentena. Le pasamos un año así chingando y todo el rollo, y ya después ya nos dejamos de hablar. Yo en ese entonces conocí a la misa. Es que fíjate, bueno, yo no sé si poder, porque fíjate que la, así como la Milna me estaba asustada, estaba un poco asustada pues de que ella como, como va a hacer los pasos y todo. Entonces será que vos no le puedes enseñar, así como digamos que Michael es tu chambelán. Y que le enseñes más o menos los pasos, como van a hacer para los 15. Yo sé que ese no es tema mío, pero la Milna me estaba hablando, eso quiere ver ahorita porque. No, pero que ella, no sé si ella tiene una radiografía para, ya la teníamos. Coreografía. Coreografía. Radiografía. No, pero la, pero la entrada, es que solo la entrada van. Ah, la entrada se va a ir caminando. No va a ser de dos, tres, dos, tres, dos, tres, no. No. Que a veces se equivocan, no creo que. Bueno, los pasos sí me los sé yo. ¿Qué es lo que nos va a enseñar? Las otras tres chavitas también se lo saben, son los que harían entre ellas, otras. ¿Y por qué la Belín no sabe cómo se llama? La Belín, la Belín ya no. No es que la Milna fue porque conocí a la Berali, a la, a la, a la, Melanie. A ver, a ver quién sabe quién estás pensando. Berali. ¿Quién es Berali? No sé. No sé. No, la Mel, la Melanie. Berali, Berali, ¿quién es? ¿Quién es? Lax de Kelva. No. No, hombre, ya. Mira, pues a mí no me gustan secretitos. Sí, a mí no me gustan secretitos. Yo puedo mencionar aquí, porque todavía me pueden meter en problemas, pero como mencionar el nombre. Sí, eso también. Ya mencionamos el nombre, pues no vamos a decir quién es. No, es que a mí se me fue. Sí. O enseñar, o cómo se baila el vals. Porque vos tampoco vas a bailar el vals, ¿verdad? Lo que Miguel quiere es que... No, el vals no baila la quinceañera. No, pero vos también tenés las damas, las damas van a bailar el vals con ellos. No, la quinceañera es la que baila. Las damas son este, este baile sorpresa. Es que ella quiere... Es que ella quiere. Sí, ella quiere. Sí. Pero tú sabes, solo la quinceañera. Sí. Es que no es lo que... Es que no es lo que... Es solo una vez a Liz de Chambelán. ¿Una vez? Va, entonces... y más o menos para que para que la mina mire como para que ella se vaya adaptando porque no era ser ridículo ya también va usted todo dio porque vos sos el hombre y de la mujer pero si se pero mira poner la atención bien poner la tensión pie quien es y en altas y es más alta que yo es que tu mamá es alta es más alta ya no por los tenis no lo tengo en común vamos a hacer no te vas a venir para acá y para allá para allá para acá repitan ese paso me gustó mira mira repita pero porque se te quede bien ese paso dale otra vez te sigo así ya me emocioné wow miren ve que ve ahí está está fácil ah ya vienes no son difíciles los pasos no ya se emocionó me emocioné ya a tiempo que no salgo de Chambelán la última vez que saliste de Chambelán a la de Chapin fue con una chica de allá de Filipinas te reconozco yo no tenía a mí ni él me dijo me paró y me dijo ¿verdad? ¿ah? ¿verdad? el Chambelán vos se lo buscaste ah al tuyo sí pero es que como yo pensé que yo te pregunté aquel día si quería salir de 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 Chambelán supuestamente tú ibas a ser de Chambelán de de Mirna ah de Mirna pero como que se mira que ya la olvidaste se te puso una sonrisa de oreja a oreja se me quedaron los pasos vieron que fácil es sí sí y no quieres salir de Chambelán sí ahorita sí quiero pero con la misa con la misa con la Mirna está ocupado no pero cambialo ¿qué? 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 dale la oportunidad no sé no sé cómo está Miguel yo no sé diciendo ustedes y de la elea no yo me metan en eso porque y él me dijo mira el gire con voz y ya no tenía perdón no es que en ese tiempo estaba voz de novio con la misma yo no es cierto verdad pero como que no le importó y cómo va a salir con la mina está peleado o sea ya no son nada esto también que sea que se dan cara solo para el vídeo solo para los 15 años que salgan a mí me cuento porque michelle pero tú con qué te gustaría salir con la misa lo dijo ahorita le pregunté con la misa ¿con quién? ¿y a ti con qué te gustaría hacer así? no porque igual no hombre yo ya te llevo para eso ya no digas cualquiera porque eso se oyó así como no dijiste con cualquiera no a mí me dicen salir con él que salga solo por los 15 años bueno ahorita voy a salir en una boda pero si te salga en mi casa y va a ser la protagonista de la boda y va a ser la esposa no se puede está chiquita o sea que cuando tengas 8 años vas a hacer una gran vara imagínate si te conseguís un turno alto cómo va a ser tus hijos pero no pensás en eso todavía estás joven estoy estudiando y todo se te caigan los pasos Michael te estás rojito se te cambió aquella cara de mal empurrado casualidad que hoy le dije yo voy a venir a ella porque no voy a enseñar no se quiso de ir un tío y otro fuera ya a las 4 ya ya me voy ya me voy ya casi las 6 solo por él no es que iba a venir mal lodo pero tenía que ensayar a las 3 quiero que no sea apurada ya me había desesperado se te quedaban los pasos se te quedaban los pasos no pero que ni siquiera que lo vuelvan a repetir si quiere uno no hombre o venir mejor lo hago con vos no 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 porque ella es la que va a salir va a hacerlo con él y después lo haces con ella para que se le vaya quedando a mí me gusta ver la pareja con sus felices si bonita pareja hace bueno el equipo es ay maliado pero es que aquí me topo yo donde yo soy el chaparro ahí 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 para adelante en el fondo de esto Ay, yo te sigo bien. Dale. Dale. Dale para adelante. Yo me voy para allá y no se vea. Para allá. Para allá. No tan grande tus pasos. Dale para allá. Dale para adelante. Dale para adelante. Dale para adelante. Dale para acá. Ahora, vos te... Ese es para atrás. ¿Por qué vamos a hacer? Digamos que yo soy el hombre. Yo voy allá y para allá. Ay, sí. Sí. Sí, pero... Es cierto. ¿Y Michael? Va a hacer un mandado. No. Mira, pues ahorita no es que sea así el paso. Porque, pero más o menos que te da por la idea. Como, como... Para que te vaya soltando el cuerpo. Ajá. Va. Súbete la falda hasta la espalda. Que es Callejera Streetside. No escuché esa canción de Calle 13 veces? Nunca. Nunca. Bueno, es que yo soy vejete. Bueno, gracias, Misha. Eh... Te agradezco mucho el... El... Tu tiempo ahorita. Yo sé que ya es tarde, va. Pero... Eh... Quería... Quería platicar esto... La... 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 Le damos. Yo me, yo sé que estas medio cosas con,á... Son los tacones altos y plateados. Para eso te lo voy a ocurrir con. compra, no sé si va a post o para que compren de lo mismo o como luego lo compramos nosotros, o sea que lo compre ella a su gusto, no sé si pero, a ver yo voy a ir unos 3 días entonces nos avisas y vamos vamos entonces o si, que decimos y la moto que? ay ver pero no tenemos o sea tu tal vez tu haces el favor de llevarte a Michael es que no tenemos solo una moto, cargamos entonces yo me llevo a la Berlín no hay carro, no hay como para el carro, muy caro no porque Michael te puede llevar en la moto es un carro ya y yo lo llevo es un carro ya y yo lo llevo como así, prestas un carro tú? no, mejor en moto, me gusta más me gusta sentir la brisa del viento en mi cara ay como me diste a la ay me hable pero el aire acondicionado en el hotel ay mira a ver mira a Michael ya he ido al hotel no, no, no o sea así así es con ella no, así es con ella yo y después viene ay como me cansó el aire pero el aire acondicionado en el hotel dijo ella lo dijo entre los dintes no, 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 no... y ¡Gracias!